A ver a Malú, que toca mañana. Llevan toda la noche desde aquí, cuidando el sitio. Esos son fans, ¿eh? Dan un poco de miedo. La verdad es que... Me encantaría cantar una de Malú para vosotras, pero no lo voy a hacer tan bien y la voy a joder. Entonces, es impresionante, la verdad. Pero, en esta pequeña anécdota, solo quiero decir que nos podréis convertir en auténticos imbéciles a nosotros. No somos nada. Este es nuestro jodido oficio. Cantamos, hacemos canciones como alguien es enfermero, como alguien es mecánico. Bueno, es que me tocan los cojones este rollo. Pero es la puta verdad. Nos convertís en imbéciles. ¡Francis, tío! Eres el puto amo, no cambies. Esto, he escuchado ciertas veces, te lo crees, y al final has perdido el puto suelo. O sea, es un problema. Hay que humilder, Francis. No. No. Es una cuestión de higiene mental.